¡Hola Vigilantes! Soy Ursula, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo los mejores libros juveniles del 2016. Y digo los mejores juveniles porque los he tenido que dividir en categorías para decir todo lo que me ha gustado. He dividido este top 10 o lo que sea en dos categorías, en libros juveniles y libros no juveniles, porque, bueno, creo que son dos niveles bastante diferenciados. No les voy a poner un orden concreto, en general han sido libros que me han gustado mucho y que, bueno, os quiero hablar de ellos. El primero de lo que os voy a hablar es Illuminae, de Jack Kristoff y Amy Kaufman. Illuminae fue una novela que me sorprendió muy gratamente, con una ambientación muy buena, un formato original dentro de lo que cabe, o sea, está agarrado con distintos documentos y lo que lees es, pues eso, una recopilación de archivos, bases de datos, grabaciones y la verdad es que no está nada mal. Estoy deseando leer próximamente, espero, la segunda parte. El siguiente libro del que os quiero hablar es Una corte de rosas y espinas. Voy a hacer un top 5, porque creo que no debería haber más, de los títulos más largos del año. Eso no se me puede escapar este año. Ha sido un retelling de la Bella y la Bestia precioso, me ha encantado la ambientación, me gustó muchísimo cómo se desarrollan los personajes y cómo ha conseguido transportar la trama, pues de hadas, monstruos, infigas para ciegas. No sé, ha sido una combinación muy acertada. Me ha gustado muchísimo y estoy deseando que llegara la segunda parte para continuar y descubrir un poco más cómo va a seguir resolviendo los conflictos entre 3 o 4 personajes que son, pues eso, súper fan de ellos. El siguiente libro que me ha gustado y mucho de entre los libros juveniles de este año ha sido Arena Roja. Ha sido como un gran descubrimiento de finales de año, de fin de verano. La verdad es que lo disfruté mucho, como ya os he contado. Tienes en el canal el vídeo de 6 Claves D, así que os animo a verlo. Me sorprendió mucho la ambientación, me gustó bastante cómo había desarrollado los personajes y me gustó mucho la relación. El estilo de la autora ha estado muy bien. Lo que no me gustó fue el protagonismo que tiene hacia el final de la novela, porque de mitad de la novela en adelante ya empieza a tener protagonismo, la relación romántica. Algo que bueno, que da esa sensación de que se va relajando toda la historia de la venganza, pero que sigue siendo el motor principal de la novela y pues hubiese preferido que siguiera moviendo todo el asunto. El libro que no puedo dejar de mencionar en esta categoría es Armada de Ernest Klein y es que esta novela es una novela juvenil y dejó mucho que desear a los fans aférrimos de Ray Player One, que leyeron a Ernest Klein por primera vez con esa novela tan impresionante y que bueno, pues que dejó un sabor de boca totalmente distinto de Armada, que es una novela pues mucho más ligera, tiene menos carga emocional, menos carga moral, menos carga de dilema y menos desarrollo, menos reflexiva. Es una novela para entretenerse. Y como tal, pues se nota en la lectura. Aún así, disfruté muchísimo de la trama, disfruté mogollón de los personajes y disfruté muchísimo, 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 muchísimo de la banda sonora. Os la aconsejo. Yo Blackberry me la suelo poner mogollón y Another One But The Dust es una de mis favoritas de este año y creo que iba tanto con el ritmo de la novela que fue una de las cosas que más me impresionó. O sea, lo hizo muy bien, pero muy bien. Esta novela y Tal vez Mañana de Colin Hoover fueron dos novelas que fueron musicalmente acompañadas y lo hicieron muy, muy, muy bien en cuanto a eso. Así que si os gustan las novelas y las playlist en combinación, os las recomiendo muchísimo. Y ya por último, en esta recopilación de novelas juveniles que más me han gustado de 2016, tengo que dejar entrar a Dorothy Debe Morir de Daniel Page. ¿Qué por qué? Pues mira, hija, no lo sé, porque yo recuerdo que la primera vez que leí este libro no me emocionó tanto, pero según he ido leyendo, la segunda vez y la tercera vez que lo he leído, me han ido emocionando cada vez más. Seguramente porque me centro en las partes más interesantes, las que más me motivan. La verdad es que la invitación está bastante bien conseguida y sobre todo que mejora en el segundo libro. Y una vez saliendo eso, pues tal primero te gusta. Así que disfruté mogollón de las relecturas y seguiré disfrutando porque se van a seguir saliendo las siguientes partes durante febrero y marzo, si no estoy equivocada, o febrero y mayo de 2017. Así que animaos a disfrutar de Dorothy Debe Morir y las malvadas se gustarán, que bueno, seguro os van a encantar. Y eso es todo por mi parte, espero que alguno de estos libros ausueros también os haya gustado. Y si es así, pues lo compartís abajo en los comentarios. Recordad suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo y compartirlo. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!